Yo que paso soy Daikiri y en este vídeo traigo la reviorevisión del fusil Giant 7 que es único en su especie por ahora, si, 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 y es que es el único fusil de pulsos de todo Destiny 2 que por ahora tiene disrupción interrumpida, si, 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 y eso lo hace super especial y también una bestia parda sobre todo para nuevos guardianes que tenéis poca luz, tanto para PvE como para PvP Crisol, porque con este fusil vais a poder ir a las pruebas de Asiris o al estandarte de hierro teniendo poca luz y vais a disfrutar de esas actividades, ahora entramos en detalles, ya a principio de temporada os dije que este fusil era muy bueno y por cierto hoy estaré en mi canal de The Gactos and Rage tal como estáis viendo este vídeo, estaré ahí haciendo pues mis poñas cositas de Destiny 2 y también ayudando guardianes si hay alguien que te ayuda y haré el sorteito fresco de un DLC ya sea Forsaken o Shadowkeep y para cualquier plataforma y para que lo iba a hacer ayer pero como estaba lloviendo y tal pues no hice directo, así que bien, fusil Gian 7, ¿dónde se consigue? pues actualmente en cualquier actividad de Destiny 2 lo puedes conseguir porque es drop mundial, lo puedes conseguir pues cualquier lado, anteriormente era exclusivo de la nueva monarquía pero ya no, fusil Gian 7 es un fusil de pulsos energético de daño de arco de 390 disparos por minuto y tiene unas estadísticas bastante, pero que bastante buenas, tienen impacto 29, alcance de 47, estabilidad de 50, manejo de 52, velocidad de recarga de 43, velocidad de 41, disparo por minuto de 390, cargador de 33, asistencia de apuntado de 64, capacidad de 55, un zoom de 17, dirección de retroceso 80, sí, con lo que esta dirección de retroceso de 80 lo que hace es que las balas vayan súper rectas como estás viendo y si le pones un modificador de contrapeso podrás elevarlo hasta el 93, sí, 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 tan locos, ya que es el único fusil de pulsos que puede llegar a esta dirección de retroceso tan alta bien, el Gian 7 que verás de fondo en los gameplays y clips es con firmemente asentado y espadachín que me tocó pero tiene unas perks muy únicas que como te he dicho al principio es el único fusil de pulsos que tiene disrupción interrumpida por ahora y dirás, ¿y qué, Daikiri? ¿para qué sirve eso si eso es solo para PVE? Pues es que disrupción interrumpida funciona también en PVE Crisol, lo vengo diciendo desde el año 1 de Destiny 2 lo interesante es que también lo puedes juntar con Luciérnaga y tienes un gran combo para el Crisol y también para PVE pero vayamos por partes porque Gian 7 al ser arma energética intrínsecamente por defecto ya hace estremecer más a los enemigos que cualquier otra arma por eso luz directa es tan potente en el Crisol porque es energética y tiene pues intrínsecamente que hace estremecer más a los enemigos aparte de un poquito más de cositas, pero bueno en Gian 7 las primeras perks son miras, ¿no? mirillas y tenemos muchas donde elegir, la mayoría son preferencias pero bueno, yo me quedaría o bien con Expo 28 frontal que nos dama 11 de alcance más 5 de manejo y solo más 3 de zoom o Esro 52 ocular que nos da más 3 de alcance, perdemos 7 de manejo y tenemos más 6 de zoom cuidado con el zoom porque ten en cuenta que a cuanto mayor zoom más difícil te será traquear a un enemigo a corta distancia ¿vale? en la siguiente columna las mejores serían munición de gran calibre que nos da más 5 de alcance o munición de rebote que nos da también más 5 de alcance y más 10 de estabilidad, munición de rebote así que entre munición de gran calibre, munición de rebote, como quieras y en la siguiente columna tenemos muchas donde elegir tenemos sistema de gatillo automático completo que ya sabéis que simplemente dejas pulsado el gatillo y dispara pues automático luego tenemos ladrón de tumbas que recargas el cargador con una baja cuerpo a cuerpo que si lo juntas con un espadachín que está en la siguiente columna tenemos un combo gatroll, la verdad ya que consigues una baja cuerpo a cuerpo pues recargas el cargador y también tienes espadachín por ringo automáticamente activo con lo que derrites a cualquier enemigo que te encuentres, tanto en PvE como en Aquisol luego tenemos disrupción interrumpida que es, como te digo, el único fusil de pulsos por ahora que lo puede obtener y que hace esta disrupción interrumpida pues bueno, al romper un escudo enemigo con el arma les harás más vulnerables al daño cinético durante un breve periodo de tiempo y funciona como te digo, tanto en PvE como en PvP crisol, sí, ojo, ojito, ojete con esta perk en el crisol bien, esa vulnerabilidad cinética tarda 5 segundos en desaparecer como estás viendo y haces exactamente un 50% más de daño cinético, tanto tú como tus aliados de tu escuadra, sí 50% más de daño cinético durante 5 segundos, ojo, ojito, ojete cuando te rompen el escudo con disrupción interrumpida, te aparece un mensaje en la pantalla en el lado izquierdo abajo izquierda, que pone debilidad de daño cinético y una cuenta atrás actualmente, pocas veces verás este mensaje en el crisol porque poca gente usa disrupción interrumpida y creo que es porque pocos guardianes conocen que esta perk también funciona en el crisol pero ya debéis y podéis compartirlo por todos lados y que la mayoría de guardianes se den cuenta de que funciona también en el crisol y que si sabéis usarla, contra esto no hay counter, no ni grieta de curación, ni casco corona de gusano, ni máscara tuerta, ni siquiera el pozo resplandor no, no tiene counter el único counter es esperar a que desaparezca esta vulnerabilidad de 5 segundos sí, con grieta, con corona de gusano y con todo eso que acabo de decir recuperarás, sí, escudo y vida, súper rápido pero seguirás teniendo la vulnerabilidad durante 5 segundos con lo que, aunque tengas full escudo y full vida serás derrotado de sólo 2 balas de un cañón de mano cinético por ejemplo, sí este Gian 7 hace 31 de daño crítico y 20 al cuerpo en el crisol con lo que quitarás el escudo súper rápido en el crisol a cualquier guardian incluido súper, sí, la súper también le afecta una cosa interesante sobre disrupción interrumpida es que, como estás viendo, también se estaquea también se suman y multiplican el daño con cada suma sí, sí, sí así que, por eso he dicho que ni siquiera el pozo resplandor tiene counter contra esto es más, el pozo resplandor sería peor usarlo contra disrupción interrumpida porque te pueden estaquear hasta por 5 o por 6 y de un tiro te revientan fíjate que light.gg te indica que disrupción interrumpida es perk o ventaja de PVE pero también es tremendamente útil en PvP crisol en la otra columna tenemos perk como desenfreno, fuera de ley, espadachín, libeluda y telemetro y aquí hay otro engaño libeluda y espadachín lo están marcando para PVE y también son tremendamente útiles en PvP crisol desenfreno aumenta el daño esta por 3 ya sabéis, fuera de ley será nerfeadita la siguiente temporada pero recargas más rápido con bajas con disparo crítico espadachín aumentas el daño hasta por 5 y libeluda crea una explosión de daño elemental consiguiendo una baja con disparo crítico y telemetro aumenta el alcance bien, juntar disrupción interrumpida con libeluda hace uno de los mejores gut roll para PVE y PvP crisol ya que la explosión de libeluda es suficiente para romper un escudo tanto en PvE como en PvP crisol sí, y al romper el escudo con libeluda automáticamente se te activa disrupción interrumpida con lo que tienen sinergia completa así que para ti, nueva luz para ti, guardián que tienes poco poder este fusil de pulsos te será de gran ayuda para ir a las pruebas sobre el estandarte de hierro o cualquier otra actividad de PvE sí, ¿por qué? porque teniendo poca luz ayudarás a tu equipo a derrotar guardianes fácilmente en el crisol y al ser un fusil de pulsos no te hará falta ruchear y estar cerca del enemigo con lo que podrás quitarte el escudo a un enemigo independientemente de cuánto poder más por encima tuyo tenga ese enemigo y dejárselo a un compañero tuyo para que lo remate o tú mismo lo remates con una cinética si tienes Gian 7 con disrupción interrumpida y libeluda lo puedes juntar con Lumina donde tienes un combo de apoyo o soporte para tu escuadra de locos quitas el escudo con Gian 7 y luego rematas con Lumina y puedes curar a tus compis y también tienes tú y ellos más daño o bien con Espino donde rompes el escudo con Gian 7 y automáticamente cambias a Espino y deja que se derrita al enemigo así que Gian 7 es un fusil de pulsos que debes tener sí o sí tu guardián nueva luz tu guardián con poco poder y tu guardián ya veterano sí debes de tenerlo sí o sí en tu inventario y debes tener uno con firmemente asentado y espadachín o desenfreno y otro con disrupción interrumpida y libelula hazme caso si lo tienes quédatelo así que dime, dime, dime en los comentarios si ya probaste este fusil Gian 7 y cuéntame cómo te fue y si no lo conseguiste aún o lo conseguiste pero lo desmantelaste pues la próxima vez que lo consigas quédatelo y busca la espera que te acabo de recomendar vamos, 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 vamos así que si te ha gustado el vídeo te ha servido de ayuda yo creo que sí, espero que sí pues déjate un buen like que se lo vea y compártelo hombre o mujer que ayuda mucho, muchito y así apoyáis el canal para que siga trayendo vídeos y guías y reviews de todo sobre Destiny 2 y si quieres más vídeos de Destiny pues suscríbete si no lo estás y recuerda activar la campanita y pasarte todo el día para el canal vamos, vamos, vamos si ya estás suscrito muchísimas gracias por estar suscrito a mi canal muchísimas gracias por apoyar mis vídeos te mando un beso, te mando un abrazo por ti mal, cuídate bien soy de aquí, nos vemos por las estrellas y ahora mismo en Twitch vamos, vamos, vamos muchas gracias a por el, a por el vamos a por el, a por el a todos juntos todos juntos, vamonos a peir y vamo vale, vale, vale vale, vale vale, vale vale a peir oh oh no ¡Suscríbete al canal!